¿Alguna vez te has preguntado si pequeños cambios dentro de ti pueden desencadenar grandes cambios en tu vida, incluso a escala global? ¿Podría ser que la clave para resolver los problemas difíciles que se han escondido en lo más profundo de ti sea importante? ¿Y pueden las antiguas lecciones de la filosofía de Buda ayudarnos a encontrar más felicidad y armonía? El viaje de la vida actual a menudo requiere que busquemos respuestas. Pero si el verdadero cambio comienza con la introspección, hoy exploraremos cómo la antigua filosofía del budismo puede ayudarnos a sentirnos mejor con nosotros mismos y crear un impacto positivo en quienes nos rodean. En la filosofía budista Se nos enseña que la bondad y la gratitud son herramientas poderosas que nos ayudan a navegar nuestras vidas de una manera significativa y profunda. No sólo un instinto de benevolencia, sino también parte de la comprensión de que cada desafío y prueba en la vida lleva consigo un regalo oculto, esperando que lo descubramos y aprendamos. Dar gracias desde el fondo de nuestro corazón no sólo nos ayuda a mantener un espíritu de paz y gratitud durante los momentos difíciles, sino que también abre la puerta a una transformación y un crecimiento positivos. Porque cuando sabemos valorar y valorar las pequeñas cosas de la vida, desde sonrisas amables hasta cosas aparentemente sin sentido. Nos encontramos conectados a algo más grande, algo más elevado. La vida no siempre es flexible y fácil. Pero al practicar la bondad y la gratitud, no sólo creamos un ambiente positivo para nosotros mismos, sino que también contagiamos ese espíritu a todos los que nos rodean. Y a partir de esas relaciones profundas y significativas, juntos construimos un mundo donde todos sean cuidados y amados, utilicemos las enseñanzas clásicas del budismo para motivar nuestro viaje, desde encontrar alegría en las cosas simples hasta levantarnos fuertes ante los desafíos. Porque en nuestra transformación y desarrollo, no sólo encontramos la felicidad sino que también nos volvemos más amables a los ojos del mundo que nos rodea. Los consejos y las ideas pueden ser una poderosa fuente de aliento, impulsándote a pensar y creer que puedes descubrir las respuestas que buscas, escondidas en la sabiduría que está a punto de ser compartida. Este viaje no se trata sólo de autodescubrimiento, sino también de nuestra oportunidad de arrojar luz sobre el mundo, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Al centrarnos en desarrollarnos a nosotros mismos, no de una manera egoísta sino de una manera que profundice nuestra comprensión y preocupación por los demás, realmente podemos marcar una diferencia. Pulsa el botón me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube para obtener información valiosa sobre la vida real. Su apoyo hace más que simplemente darnos el visto bueno, significa que podemos difundir más ideas que cambian vidas a más personas. Comencemos este viaje juntos, comprendamos y cambiemos, y aprendamos de nosotros enseñanzas útiles al mismo tiempo. Como se pueden aplicar la filosofía budista y el viaje de desarrollo personal a nuestra vida moderna es un tema profundo y significativo. Una gran aventura, un viaje de descubrimiento sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea, no sólo para aprender quiénes somos, sino también quiénes queremos ser, no importa cuántas dificultades enfrentemos. Cada vez que nos levantamos y lo intentamos de nuevo, nos volvemos un poco más fuertes y sabios. Cada desafío es una oportunidad para demostrarnos a nosotros mismos que podemos superar cualquier obstáculo, siempre y cuando seamos constantes y sigamos intentándolo. La gestión financiera también es una parte indispensable de este viaje. Saber ahorrar para el futuro y gastar sólo en cosas realmente importantes nos ayuda a mostrar responsabilidad y determinación a la hora de dar forma a nuestro futuro. Además, explorar y aprender cosas nuevas es una parte integral de esta aventura. Cada nuevo conocimiento, cada nueva habilidad es un paso importante para volverse más sabio y multidimensional en la vida. En última instancia, compartir nuestros conocimientos y experiencias no es sólo una forma de ayudar a los demás, sino también una forma de enriquecer nuestras propias mentes y experiencias. Los mentores y mentoras son como guías talentosos que no sólo nos ayudan a superar desafíos, sino que también nos ayudan a comprendernos mejor a nosotros mismos. Pueden compartir sus historias y consejos, ayudándonos a seguir nuestro propio camino con un poco más de confianza. Estar abierto a nuevas oportunidades es una parte importante del crecimiento. De vez en cuando, las oportunidades pueden surgir cuando menos las esperamos. Estar dispuesto a probar cosas nuevas y afrontar nuevos desafíos es importante para mantener una actitud positiva y no darse por vencido, aunque podemos sentirnos desanimados cuando las cosas no salen según lo planeado. Por ejemplo, mantener la cabeza en alto nos ayuda a superar los momentos difíciles con determinación. Esto significa que seguimos avanzando, incluso cuando nuestras metas parecen lejanas. Recuerda que la madurez es una persona inquieta. Siempre hay algo nuevo que aprender o una nueva forma de mejorar. Ama este viaje interminable, porque eso es lo que hace que la vida sea interesante y enriquecedora. A medida que continuamos en este viaje de desarrollo personal, seamos amables con nosotros mismos. Estemos siempre dispuestos a aprender y disfrutemos cada paso. No se trata sólo de hacia dónde vamos, se trata de amar el viaje y convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Esta aventura está inspirada en la idea de aprender y mejorar. Invitándonos a ver cuánto podemos hacer y cómo aprender y crecer cada día puede traer alegría y felicidad inesperadas. El poder de la gratitud y el aprecio son como ingredientes secretos para una vida mejor. Nos ayudan a ver las cosas buenas de la vida, haciéndonos más felices e incluso más saludables. No sólo las grandes cosas, sino también los pequeños momentos que nos hacen sonreír, como una comida deliciosa, una charla con amigos o un lugar acogedor para sentarse y relajarse. La gratitud nos ayuda a prestar atención y disfrutar de cosas mejores. Antes, imagínate usar gafas especiales que te ayuden a ver todas las cosas maravillosas que te rodean, incluso cosas que antes no habías notado. Tal vez sea disfrutar de un día soleado, el sabor de tu comida favorita o un abrazo de alguien que te importa. La gratitud hace que estos momentos sean especiales y nos muestra que la felicidad a menudo proviene de apreciar aquello por lo que nos sentimos agradecidos. Esto no sólo es agradable, sino realmente bueno para nosotros. Los estudios han descubierto que las personas que piensan en aquello por lo que están agradecidas tienden a dormir mejor, se sienten menos estresadas y son incluso más saludables. El corazón de simplemente tomarnos un momento cada día para pensar en cosas buenas puede marcar una gran diferencia cuando compartimos nuestro agradecimiento con los demás. Fortalece nuestras relaciones y crea una comunidad amorosa y solidaria, podría ser un simple agradecimiento. Una nota o un mensaje de texto rápido para hacerle saber a alguien que estás contento de estar en tu vida. Esto no sólo los hará sentir bien, sino que también difundirá positividad y fomentará una mayor gratitud. BITN CNG con GALA y XTTB Chin Min. Y que chungta cua KHTKB BN dan. NHNH NHNG IUNA y NHBITN NHNG NLCKB NHNG G y chungta HCCTTH TACHIUPE chungta TTHNB BN dan. IUNA y la MTPHN1 TRNG CHM SOC BN dan. NHNH NHNG TAN NAY CETRON NHNG TIN CO KHN BITNECO THHYUPE ICHE. IUOK VKKY CUC NHNG THTHDY chungta LAMN en chungta MNH MHN BIKI DNN NHNG CIMITIN THY NHNG IUN BITN. TRON NHNG CON KAHC NAY, BITNECIUPE chungta TIP TCBC IBALON HYVNG, CMG AC BITN CNG KIN chungta CMTHY GNKTHN BIMIT HZUN CUAN. KICHUNTA TRAN TRNG NHNG AN NGTTK TIEN NYEN, TEN HIKAK OCTIN JEUKA GIA NHBABN BI, chungta CMTHY MIN LA MTPHN KIU GI O LN LAO HN. THCAN NON BITNECO THD DANG. BITRA NHNG IU CHUNGTA BITN BAO NHTKY OC NGHN BAI UTTPE MIN LAI LA NHNG KAHC NYEN THCIN. NHNG AN NG NH NAICO THTAC NG LN NK CHUNGTA CMTHY GRIEGA BITN, KIN CHUNGTA CMTHY SN LON CHOI BACHI AES BIN HIKAK KICHUNTA BITN NHNGG IMIN CO. NYU KA Hợias BIN HIKAK BIK CHÕ INAY CON CHGivoPE ICHE CHO NASHNG NCHICHUNTA CHOI MA CON QUE CHUNGTA CMTHY DCHU. QUIKON, BOOTN N KIN CHUNGTA CMTHYoy UNC10 CCHUNH CCHUNH C AREAS BNDH CHUNGTA BNDH CHUNGTA BNDH CHUNGBAO NHNG NEEP IUTTP. Hacer la vida más brillante para nosotros y los que nos rodean con una breve gratitud y aprecio es poderoso. Nos ayudan a disfrutar la vida, conectarnos más con los demás y superar momentos difíciles con una sonrisa. Al ser agradecidos, vemos la vida bajo una luz más brillante, haciendo que cada día sea un poco más feliz y significativo. Esta sencilla práctica, el sentimiento de gratitud, cambiará nuestra forma de ver el mundo y hará que nuestro viaje por la vida sea más rico y alegre. Y si esto tiene sentido para ti, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal de sabiduría en la vida real. Bea vive la vida con una perspectiva positiva. Una perspectiva positiva es como mirar la vida a través de lentes oleados. Significa encontrar lo bueno incluso cuando es difícil. Este enfoque no ignora el problema, sino que opta por centrarse más en la esperanza y las buenas posibilidades. Creer en uno mismo es una parte importante para mantener una actitud positiva. Ser positivo es como tener un amigo en tu cabeza, animándote y diciéndote que has superado esto. Siempre que nos enfrentamos a algo difícil, este animador interior nos ayuda a afrontar los desafíos con confianza. Para que podamos afrontarlos cuando las cosas no salen como queremos, una perspectiva positiva nos ayuda a encontrar lecciones en lugar de sentirnos estancados. En lugar de preocuparse por lo sucedido, cada error es una oportunidad para crecer. Ser agradecido es de gran ayuda para mantener una actitud positiva. Prestar atención a las cosas buenas como la risa de un amigo o un hermoso atardecer nos hace sentir más felices. Son pequeñas alegrías como estas las que nos recuerdan todo lo bueno que nos rodea. Compartir su positividad con los demás también puede marcar una gran diferencia. Así como una sonrisa puede ser contagiosa, una emoción positiva también puede ser amable y optimista cuando estamos cerca de otras personas. No solo les hace sentir bien, sino que también mejora nuestro estado de ánimo. Una actitud positiva también hace que sea más fácil lidiar con el estrés en lugar de hundirse en la preocupación. Ser flexible en la forma en que mantenemos la calma y estamos preparados para afrontar cualquier cosa también nos ayuda a mantener una actitud positiva. La vida está llena de sorpresas y muchas veces las cosas no salen según lo planeado. Ser capaz de adaptarse y seguir avanzando sin enojarse demasiado por los cambios o contratiempos es una parte importante para mantener una actitud positiva. Soñar en grande y fijarse metas es parte de una actitud positiva. Se trata de creer en lo que podemos lograr y dar pasos hacia nuestros sueños incluso cuando parezcan un poco atemorizantes. Cada pequeño paso fortalece nuestra confianza y nos acerca a nuestros objetivos. Las personas con las que salimos y las cosas que miramos o leemos pueden afectar nuestro estado de ánimo. Pasar tiempo con amigos optimistas y disfrutar de libros o programas que nos levantan el ánimo puede marcar una gran diferencia en cómo nos sentimos. El cuidado personal es importante para mantener una actitud positiva. Cosas simples como meditar o simplemente descansar pueden recargar nuestras baterías y ayudarnos a ver el lado positivo del autocuidado. Darnos la energía para ser nosotros mismos más felices y ver la vida con optimismo no siempre es sencillo, pero ciertamente es gratificante. Nos ayuda a disfrutar plenamente de los buenos momentos y a superar las dificultades más fácilmente eligiendo la positividad. Hacemos que nuestras vidas y las de quienes nos rodean sean más brillantes. Es como iluminar una habitación oscura. Un poco de positividad contribuye en gran medida a que todo parezca más esperanzador y alegre. La cuarta importancia de compartir conocimientos y sabiduría es como transmitir un tesoro de ideas y lecciones. No se trata sólo de compartir la verdad, se trata de crear conexiones y ayudarse mutuamente a crecer. Cuando compartimos, como si estuviéramos todos sentados alrededor de una fogata intercambiando historias, iluminamos la noche y hablamos sobre lo que hemos aprendido. No es sólo una calle de sentido único, sino una conversación donde todos pueden aprender algo nuevo. Este tipo de intercambio despierta en todos nosotros curiosidad, estimula nuevas ideas y une a las personas como una comunidad de aprendizaje. Cuando intentamos enseñar algo a otros, a menudo lo entendemos mejor, al igual que cuando tienes que explicar cómo jugar a tus amigos, tienes que pensar más detenidamente en las reglas. Esto nos ayuda a darnos cuenta de que es posible que no sepamos algo tan bien como pensamos y nos motiva a aprender más sabiduría. No se trata sólo de saber cosas, sino de saber utilizarlas. El conocimiento del mundo real es un recurso valioso a medida que compartimos nuestro conocimiento y ofrecemos consejos sobre cómo resolver desafíos utilizando nuestras propias lecciones de vida como guía. Es como mostrarle a alguien el mejor camino hacia un bosque traicionero. Una gran ventaja de compartir lo que sabemos es que puede acercar a diferentes personas, no importa de dónde venimos, cuando compartimos conocimientos, construimos puentes entre nosotros, ayudándonos a entendernos mejor unos a otros y al mundo. Gracias a tecnologías como Internet y las redes sociales, podemos compartir nuestro conocimiento y sabiduría con tanta gente en todas partes. Es como tener un aula gigante donde personas de todo el mundo pueden aprender juntas, intercambiar ideas e inspirarse. Cuando las personas comparten ideas, esto puede conducir a nuevos inventos o formas creativas de resolver problemas. Al mezclar diferentes colores de pintura para crear un tono nuevo e impresionante, este trabajo en equipo puede conducir a descubrimientos asombrosos que pueden cambiar el mundo. La tutoría es una forma especial de compartir conocimientos, significa guiar a alguien para que comparta no sólo consejos sino también apoyo basado en lo que usted ha pasado. Esta relación puede ser verdaderamente gratificante y marcar una gran diferencia en la vida de ambas personas. Ser generoso con lo que sabemos también muestra a los demás que compartir y ayudar es algo bueno. Crea un lugar donde todos se sienten animados a aprender y compartir, haciendo que lugares como oficinas, escuelas o comunidades enteras sean más acogedores y abiertos. Es importante hablar tanto de nuestros fracasos como de nuestros éxitos. Compartir lo que no funcionó es tan útil como compartir lo que funcionó. Puede salvar a otros de cometer el mismo error y muestra que a veces está bien cometer errores porque al final así es como aprendemos a compartir lo que sabemos, enriqueciendo más la vida para todos. Nos ayuda a conectarnos, aprender y comprender el mundo más profundamente al ser abiertos sobre lo que hemos aprendido. No solo ayudamos a los demás, sino que también seguimos creciendo y descubriendo cosas nuevas. Compartir es una forma de hacer del mundo un lugar mejor y más inteligente. Una historia, un consejo y una lección a la vez iluminan nuestro camino y nos ayudan a saber a dónde ir y cómo llegar. Especialmente cuando avanzamos hacia la iluminación, un estado en el que comprendemos verdades profundas y encontramos paz interior. Piensa en un mentor como alguien que te da un mapa para un viaje que te entusiasma y te pone nervioso porque ya ha recorrido este camino antes y puede informarte sobre atajos y puntos en los que debes tener mucho cuidado. Sus consejos son como una guía personalizada que le ayuda a avanzar con mentores seguros. Cree en nosotros, a veces incluso más de lo que creemos en nosotros mismos. Ve nuestras habilidades y nos alientan a lograr nuestros sueños incluso cuando esos sueños parecen lejanos, como tener un entrenador que sabe que estás listo para las grandes ligas de inmediato. Incluso cuando dudas de tus propias habilidades. Las historias que los mentores comparten sobre sus propios desafíos y errores son como regalos preciosos que nos permiten aprender de lo que ellos han pasado para que no tengamos que cometer los mismos errores, errores similares. Tope en el camino por delante para que podamos mantenernos alejados de él. Los mentores no nos muestran las respuestas, nos muestran cómo encontrarlas por nosotros mismos. Nos alientan a ser curiosos, explorar y hacer preguntas, como si nos estuvieran entregando las llaves de una biblioteca llena del conocimiento del mundo. Cuando las cosas se ponen difíciles, el apoyo de un mentor puede ser el empujón que necesitamos para seguir creyendo en nuestras fortalezas. Pueden marcar la diferencia entre darse por vencido y alcanzar nuevas alturas de comprensión. Al igual que tener a alguien a tu lado animándote cuando las cosas se ponen difíciles, los mentores pueden conectar diferentes conocimientos y lecciones de vida que nos muestran cómo todo encaja. Nos ayudan a ver el panorama general, haciendo que nuestro aprendizaje sea más efectivo, por muy significativo que nos ayuden a armar un rompecabezas gigante y de repente todo empiece a tener sentido. Aprender de un mentor puede acelerar nuestro viaje. Ofrecen sabiduría que puede ayudarnos a ahorrar tiempo y energía, haciendo que nuestro camino hacia la iluminación sea un poco más fácil. Como tener un amigo con un botón de avance rápido que nos ayuda a saltar partes. No es necesario poder acceder a las mejores partes en ocasiones. De duda o confusión, la guía de un mentor puede ser una luz clara, ofrece información y perspectiva que nos ayuda a saber dónde estamos y hacia dónde debemos ir. Sus consejos son como un faro que nos guía con seguridad a través de mares tormentosos. La confianza y el respeto que compartimos con nuestros mentores hacen que el viaje sea aún más especial. Esta relación añade profundidad a nuestra aventura, convirtiéndola en un viaje de amistad y respeto mutuo. Es como viajar con un amigo sabio que siempre está ahí para ayudarnos a crecer y tener éxito. Finalmente, los mentores nos recuerdan que el aprendizaje nunca se detiene, siempre hay más por descubrir y nuevas formas de crecer. Nos inspira a compartir lo que hemos aprendido con los demás. Un día, esa sabiduría se transmitirá un hermoso ciclo de dar y recibir conocimiento. Es como chocar contra un gran muro en tu camino, pero lo importante es no rendirte. En cambio, aprendemos a continuar con esperanza y a encontrar oportunidades para nosotros mismos, incluso en tiempos difíciles. Esto nos enseña sobre la perseverancia, lo que significa apegarnos a nuestras metas y ver oportunidades en situaciones difíciles. En primer lugar, al saber que cada uno tiene sus propios desafíos. Podemos sentirnos menos solos a la hora de afrontar los nuestros. Es reconfortante recordar que todos tenemos obstáculos que superar, lo que hace que nuestra superación parezca menos aterradora. De esta manera, estamos dispuestos a afrontar los problemas con valentía. La perseverancia se vuelve más fuerte cada vez que la usamos. Cada vez que superamos un momento difícil, estamos desarrollando nuestra capacidad para seguir adelante. Son como músculos que se fortalecen mediante el ejercicio, preparándonos para lo que esté por venir. Aprendemos a ser más resilientes ante cada desafío. A veces, un problema real puede mostrarnos un camino nuevo y emocionante que no hemos visto antes. Es como encontrar un nuevo camino, un camino secreto hacia un lugar hermoso. Esto nos enseña a buscar oportunidades ocultas para hacerlo bien incluso cuando las cosas no salen según lo planeado. Cuando nos enfrentamos a un gran desafío, dividirlo en tareas más pequeñas y factibles puede ser de gran ayuda. Mantener una actitud positiva y centrarnos en nuestros objetivos nos dará fuerzas para continuar. Es importante que mantengamos el ánimo en alto y recordemos cuál es nuestro objetivo. Imagínese mantener sus ojos en una luz distante sabiendo que se acercará a medida que avanza en cada momento difícil. Hay algo que enseñarnos que, ya sea sobre nuestras propias fortalezas y debilidades. O sobre cómo manejar mejor situaciones similares en el futuro, siempre hay una lección. Tomemos cada desafío como una lección para nosotros, consejos para ser más inteligentes y más fuertes. En última instancia, tenemos la capacidad de seguir nuestro camino y ver lo bueno en situaciones difíciles. Esto nos enseña a ser fuertes y esperanzados, demostrando que podemos afrontar los desafíos y convertirlos en oportunidades para hacerlo mejor. Se trata de tener un corazón que ve el lado bueno y sigue intentándolo pase lo que pase. Enfrentar los obstáculos con perseverancia y buen ojo para detectar oportunidades implica confiar en nuestro viaje y en nosotros mismos. Es importante comprender que los obstáculos en el camino son normales y fortalecen nuestra fortaleza. Aprendemos de cada paso y siempre estamos apoyados y adaptados. De esta manera, convertimos los desafíos en pasos hacia nuestros sueños. Demuestre que con determinación y una actitud positiva podemos resolver cualquier problema y salir victoriosos. Y si esto tiene sentido para ti, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo. Mejorarnos continuamente y mantener la mente abierta a cosas nuevas hace que la vida sea más interesante y satisfactoria. Es como si siempre hubiera una puerta abierta a nuevas aventuras, lo que nos mantiene jóvenes de corazón y ansiosos por aprender a lo largo de nuestras vidas. Con el tiempo, estudiar se convierte en una parte normal de nuestro día. Pasando de ser algo que tenemos que hacer a algo que esperamos con ansias. Cada cosa nueva que aprendemos demuestra que podemos enfrentar desafíos y ganar. Mantengamos nuestra mente abierta a cosas nuevas, haciendo la vida más interesante. El aprendizaje continuo no se trata simplemente de acumular conocimientos, sino también de ampliar nuestra visión y nuestro pensamiento. No importa cuanto sepamos, siempre hay algo nuevo que descubrir, una nueva idea o una perspectiva diferente que considerar. Esto hace que el viaje de aprendizaje sea agradable y esté lleno de gratitud. De esta manera, la vida se convierte en una aventura de continuo aprendizaje, donde cada día es una oportunidad para conocer algo nuevo y ver el mundo de una manera diferente. En la gestión financiera y el consumo consciente, aprender a usar el dinero sabiamente y pensar detenidamente en lo que compramos puede hacer que nuestras vidas sean más felices y pacíficas. Primero, es sumamente importante saber cuánto dinero entra y sale. Esto nos ayuda a no endeudarnos y mantiene nuestra mente más libre. Hacer un presupuesto es como dibujar un mapa del tesoro de nuestro dinero, ayudándonos a centrarnos en gastar el dinero en las cosas que realmente nos importan. Un pequeño ahorro regular puede convertirse con el tiempo en un gran colchón de seguridad. Empezar a ahorrar temprano hace que sea más fácil afrontarlo inesperado sin pensarlo dos veces antes de realizar una compra. Pensar detenidamente antes de comprar cosas significa que nos preguntamos si esta compra realmente mejorará nuestras vidas o si es simplemente algo que queremos ahora mismo. De esta manera, obtendremos las cosas que queremos, no solo las que necesitamos. Comprender la diferencia entre lo que necesitamos y lo que simplemente queremos es una parte importante para crear una vida feliz y evitar compras inútiles. Las necesidades son esenciales para nuestra supervivencia, como comida y un techo sobre la cabeza, mientras que los deseos son cosas adicionales que pueden hacer la vida más cómoda, pero que no son absolutamente necesarias. Esta conciencia nos ayuda a tomar decisiones de compra más inteligentes. Evitando cosas que solo aumentan la felicidad a corto plazo, en ocasiones, podemos quedar atrapados en compras apresuradas. Momento en el que detenernos y pensar detenidamente en el impacto de esas decisiones puede ayudarnos a evitar arrepentirnos más adelante. Al reservar con anticipación y considerar cuidadosamente antes de realizar compras grandes, podemos asegurarnos de que reflejen su verdadero valor y no sean solo un deseo a corto plazo. Comprender las inversiones también es una parte importante de una gestión financiera inteligente. De manera similar a cultivar un jardín, cuidar e invertir en activos puede ayudarnos a crear una riqueza que aumenta con el tiempo. Al aplicar conscientemente nuestros conocimientos sobre inversiones y gestión financiera, podemos hacer crecer nuestro dinero y garantizar un futuro financiero estable. Además, pensar en el impacto de las compras en el medio ambiente puede motivarnos a actuar de forma más responsable. Elegir productos respetuosos con el medio ambiente no solo tiene un impacto positivo en el planeta, sino que también nos ayuda a sentirnos más felices sabiendo que estamos contribuyendo a un entorno de vida saludable y más fuerte para todos. Finalmente, cuidar y compartir con la comunidad también es una parte importante de una vida feliz y significativa. Al ayudar a los demás y compartir lo que tenemos, no solo creamos una comunidad más fuerte, sino que también enriquecemos nuestras propias vidas. En conclusión, tomar decisiones inteligentes sobre el dinero y las compras no solo nos ayuda a crear un futuro financiero estable, sino que también hace que la vida sea más rica, más significativa y que valga la pena vivirla. Experimentar estas cosas nos ayuda a disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida, como sentir el calor del sol o escuchar risas. Es importante notar siempre la belleza que nos rodea. La atención plena también nos enseña que las cosas siempre están cambiando, al igual que nuestros pensamientos y las estaciones. Al observar estos cambios sin prestarles atención, aprendemos a dejarnos llevar por la corriente de la vida y encontramos la paz al saber que las cosas van y vienen. Esto nos ayuda a dejar de intentar controlarlo todo, ayudándonos a sentirnos más libres y en paz a medida que aumentamos nuestra existencia. Estar agradecidos por nuestra práctica de mindfulness nos hace sentir mejor cuando pensamos en aquello por lo que estamos agradecidos, ayudándonos a ver todas las cosas buenas de la vida. Esto no solo nos hace más felices, sino que también nos hace más amables y comprensivos con los demás. Al recordarnos que todos estamos conectados y que vivimos la vida juntos, la atención plena también significa ser amable con nosotros mismos. Se trata de ser amable contigo mismo y comprender que está bien no ser perfecto. Esta bondad nos ayuda a sanar y crecer. Mostrándonos que ser abiertos y honestos acerca de nuestras luchas es una señal de fortaleza. Cada pequeño paso que damos es importante para nuestro viaje. Practicar la atención plena nos ayuda a escucharnos verdaderamente a nosotros mismos y a los demás. Esta escucha genera empatía y derriba muros entre las personas. Nos muestra que cada uno tiene su propia historia, animándonos a ser curiosos y de mente abierta. No necesitas nada especial para practicar la atención plena. Puedes hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento. Cosas simples como prestar atención a nuestra respiración o prestar atención a los detalles mientras caminamos pueden devolvernos al momento presente. Estas pequeñas prácticas nos ayudan a frenar y apreciar la vida. La atención plena es más que una simple forma de relajarse. Cambia la forma en que vivimos e influye en cómo enfrentamos los desafíos. Nos conectamos con las personas y tomamos decisiones que revelan lo que realmente nos importa. Vivir con propósito, eligiendo acciones que expresen quienes somos realmente y que nos importa. Iniciar una práctica de Mein Felnis es como iniciar un viaje que nos ayuda a encontrar alegría, sanar y crecer. No se trata sólo de sentirse mejor, sino de conectarse más profundamente con el mundo y las personas que lo habitan. Utilice la atención plena para aprovechar cada momento como una oportunidad para aprender. Amar y vivir plenamente, inspirándose en la vieja sabiduría, es una excelente manera de descubrir lo maravillosa que puede ser la vida cuando estamos verdaderamente presentes. La armonía entre la felicidad personal y el servicio comunitario es la clave para vivir una vida significativa. Encontrar el equilibrio adecuado entre el cuidado personal y ayudar a los demás crea una hermosa armonía en la vida que nos hace sentir felices y más. La conexión aquí es una forma de combinar la felicidad personal con la ayuda a nuestra comunidad. Recuerda que el autocuidado es sumamente importante, ya que necesitamos sentirnos bien y fuertes para poder dar lo mejor de nosotros a quienes nos rodean. Puedes ayudar a otros a ser inteligentes con tu dinero y seguir aprendiendo de cada consejo. De esta manera, podemos crear una forma de vida bastante sorprendente. Recuerde que se trata de encontrar la combinación correcta cuando somos amables con nosotros mismos, podemos dar más a los demás siendo amables y manteniendo la curiosidad por lo que haya fuera al hacer cosas que no podemos hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!